hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo volvemos a división 2 a continuar con la historia que tenemos para terminar la historia ya había jugado historia anteriormente hay una lista de reflexión donde hay parte de esa historia no está completa así que preferir rehacerla de nuevo rehacerla es suena redondante relación reno tocó rehacerlos básicamente entonces la conexión estaba muy buena que digamos o tratar de llegar a un punto cercano yo creo que sería la mejor opción sería ésta me tocó no sé cuando geforce no por tanto tengo que usar bpn para conectarme tengo una condición de 25 megas de bajada y 10 de subida si era 10 no era noche no eran 10 me parece o 5 como no más puede ahorita nos confirman que el estratega y jefe de los marginados está en el centro de eventos potomac si logramos capturarlo podremos interrogarlo y averiguar lo que están tratando que eso creará una distracción tú ve por el objetivo tendrás que cortar cualquier ruta de escape y arrinconarlo antes de ir tras él yo normalmente empezó a grabar en la noche pero es domingo hoy y tengo que publicar esto el lunes en facebook y no es lo único que tengo que grabar es otro tema de youtube hay que grabar también contenido para youtube hay ciertas cosas que ya están puestas ahí por dónde me voy esto está y no me gustan la cuestión es que si me voy por acá no sé cómo me vaya no tengo si el suficiente dinero para seguir avanzando pero eso implica tener que desbloquear ciertas cosillas tengo para desbloquear ok por qué no nos atacó ahorita bueno vamos directamente a la misión principal eso nos va a llevar tiempo y además porque este no es el personaje tope que tengo disponible ya saben que hay dos agentes más disponibles he compartido algunas de las piezas que consigo con otros con este y de los de este con otros algo así por eso es que tengo bastantes piezas nivel 30 soy nivel que ay no 23 en este momento prefiero evitar la cualquiera actividad adicional antes de completar las misiones pero se ve ante mano que me ha encantado con este tipo de enemigos o sea el que nos dio bueno bueno está bien pero ya sería bueno empezar a cambiar piezas nuestro nivel 23 tiene mejor tiene más daño el otro bueno sigamos vamos a tener en cuenta que se restablece se activa y se desactiva el tema de la conexión tiende a variar mucho 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 y hay muchos enemigos en el camino la cuestión es que no tengo la mejor arma o si haces verdaderos la cuestión es que no tengo la mejor arma o si haces verdaderos Ah, me estoy intentando rodear. Eso no menos, me lo toca. Ahí se. Ahí está hermanos, sé que nivel es. Ahí es nivel 20, todo puede ser una mejor. Pues es que no tengo más. Nivel 23, toco usar este. Y vamos a tener que modificarlo. No he modificado muchas cosas acá. Solo meterle daño crítico. Y pues igual tenemos la posibilidad de... Ah, no pongamos esquinas. No. Siento que no vale la pena hacerlo. Queremos que captures al estratega de los marginados. Estoy en la entrada principal. Agente, tú vea la puerta anoreste. Con la puerta anoreste y la entrada principal bloqueadas, no podrá abandonar el centro sin encontrarse con nuestros equipos. Me gusta en el sistema de volardos. ¿Qué demonios? Quédate aquí. Iré a investigar. Listo. Entrada principal despejada. Agente, tienes que cortar la ruta de escape principal. Destruye las marquesas atracadas al suroeste de tu posición. Vigilaré la entrada principal y haré que no vuelva por ahí. Y ya está ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 los marginados está en el centro de eventos potomac si logramos capturarlo podremos interrogarlo y averiguar lo que están tramando que él su creará una distracción tú por el objetivo tendrás que cortar cualquier ruta de escape y arrinconarlo antes de ir tras él bueno vamos a tener que iniciar otra vez la ruta no podemos teletransportarnos de cerrar de repente de repente ni modos hay que seguir avanzando y si o si nos obliga siendo sincero no sé si habrá una forma de acortar camino no sé si por acto podríamos pasar no sé si esto se hace rato me parece que si eso está cerrado hay forma de pasar por acá bueno sigamos el camino y está un atajo pero bueno no hay atajo y hay falla de conexión que es peor pero bueno sigamos avancando por acá pero por acá sí podemos pasar la conexión otra vez ay dios qué pasó ay no ok sigamos avanzando para llegar por lo menos podemos recuperarnos en el punto donde se cortó y se trata de evitar los pero está si tocó acribillarlos creo que por acá hay más audios me parece hay bastantes audios vamos a recoger el drone listo así podemos llegar bien al centro de eventos potamac que no debe estar muy lejos pero bueno esto es tan solo es una hora y rapidito muerte por punto débil acá no hay nadie a esta hora, buena pregunta, están todos en sus casitas, están en toque de queda, a ver, venemos por acá, pero no le pondría mucha atención que llegamos, que llevo acá, bien, vamos a esto, vamos a tener que limpiar antes de continuar, porque hay acaparadores y viejos verdaderos, listo, y vamos ahora si a la misión, a ver si no la deja, queremos que captures a la estrategia de los marginados, estoy en la entrada principal, agente, tú ve a la puerta noreste, con la puerta noreste y la entrada principal bloqueadas, no podrá abandonar el centro sin encontrarse con nuestros equipos, ahora si, que demonios, quedate aquí, iré a investigar, listo, entrada principal despejada, sale esta arma como si fuera un francotirador, agente, tienes que cortar la ruta de escape principal, destruye las marcasas atracadas al suroeste de tu posición, vigilaré la entrada principal y haré que no vuelva por ahí, y y y y y y y y y ¿Qué le pasa? Ahí viene más, más, más. ¿Aquí está? Queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Míralo. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Listo, listo, despejado, ahora. Ideal sería recoger esto, no sirve pero la conexión no está molestando, esto también nos sirve. Por eso se ve un poquito explíx. Este eco toca a la vuelta cuando se puede, toca a la vuelta después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está casi todo limpio, faltaría estos. Listo. Solucionado. Conexión. A ver si no se aguanta la conexión. Está laggeándose, es por la conexión. ¿Cuánto nos faltarán para subir de nivel? Uy, ya falta un poquito. Yo creo que sería bueno esperar para cambiar armas. Fuerte presencia enemiga en los muelles, están asegurando las barcazas. Deben estar esperando la orden de zarpar. Si el estratega sube a uno de esos barcos, no podremos capturarlo. Continúa, ya casi llegas. Listo. Vamos a ver si salen, sería genial. Me lloraría mucho. Me lloraría mucho. Me sitúo para atacar. ¡Eso! No me gusta, son los hechos bichos. Vamos a ver dónde está el otro. Allí está, mírelo. Vamos. Yeah, vamos a ver. Vamos ahora. No. Vamos a ver. No. ¿Queda uno? ¿Solo quedo? Si Se le ha quedado mucho Otro menos, ya casi, soy mania de 24 Acá faltan dinero para el 30 ¡Papá! 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 listo y solucionado y limpio tengo ganas vamos por esas barcas barcos de perúche antes normal atención detectó movimiento en dirección a las barcas pero ni rastro del estratega el enemigo se acerca a tu posición en los muelles vigila dos seis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesitamos refuerzos en el hueque! ¡Ya! ¡Maten a los intrusos! ¡Protegan las marcasas! ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Bueno, ya dos barcos menos ¿Misión encendaria? ¡Ah! ¡Tengo munición encendial! ¡Eso está bien! ¡Gracias! ¡Con directividad abierta sería genial! ¡A munición incendiaria! ¡Destina! ¡Ok! ¡No rompamos este! ¡Gracias! ¡Ya queda estrena la cubierta! ¡Carajo! ¡Me atacan por todos lados! ¡No puedo! ¡Agente abatido! ¡Kelso! ¡Kelso! ¡No! ¡La gente KELSO no responde! ¡Mierda KELSO! ¡Ok! ¡Cambio de planes! ¡Con las marcasas fuera de juego! ¡El objetivo debería estar dentro! ¡No podemos dejar que se nos escape de las manos! Hay audio cerca Me escena un audio Pero no sé dónde está Sí, suena por acá Dispositivo electrónico portátil detectado ¿A dónde se la llevan? A la cuarentena de la isla Roosevelt ¡Si no está enferma! ¡Muestra síntomas de infección, señor! ¡Entonces nos vamos todos! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Amy Papá cuidará de mí Retroceda, señor Usted no está infectado ¡No pueden hacer eso! ¡Tenemos derechos! ¡Les dije que retrocedan! ¡Ok, infeliz! ¿Vas a dispararme? ¡Jim! ¡Déjalo! Escucha a su mujer ¡No se idiota! ¡Jódete! ¡Vamos, Amy! ¡Mamá no tardará en volver! Esto Cuarentena A la fuerza Están recargados Ahora vamos a la Lucha ¿Dónde están? La entrada está por allá, creo Que saldé Que saldé Góngale ¡Si! Perfecto Muy predecible Mátenlos y arrojennos al foso ¡Acabemos con ella! Oh, no. Listo, ahora, tenemos que hacer este metrallador, listo, creo que van a llegar más, estoy segurísimo, efectivamente, la habitación, tenemos que hacer este metrallador. Que no se me esconda, que escondes. Tenemos que hacer este metrallador. Listo, dos por uno, crean, uno, acá viene, creanote, ah no, no era tan grande, no era medio loco, pero no. Hay un audio, por acá. Sí, así que debes mostrarles el camino. Pues les daré un ejemplo que no olvidarán. Ah, no puede ser. A ver. Ya casi llegamos a nivel 24. Capturar a la estratega no será nada fácil. Es tu turno de rematar la jugada, agente. Capturamos a otras 16 personas. Ya son 34 en los últimos 5 días. Son muchas bocas que alimentar. ¿Por qué los alimentamos? No le sacaremos mucho provecho si no los alimentamos. Úsalos como creas conveniente. Y luego tira los cadáveres donde los encuentren nuestros enemigos. ¿Quieres enojarlos para que luchen con más ganas? Quiero horrorizarlos. Hacer que nos teman. Porque el miedo los debilitará. Tendrán que pasar por el teatro. ¡Infídanos para escape y párdenlos! Es la única forma de conseguir justicia. Está loquina. Y el otro, bueno, dejé los subtítulos por eso. Vienen más. Otro más. No, no estoy alimpiador. Listo, uno menos. Listo, uno menos. Más o menos bien. Está cerrado, entonces es por acá. No estoy muerta. No aplaudan todos a la vez. Espera. ¿Ese es Kelsu? Mi reloj se rompió y quedé incomunicada. Escucha, necesito que me cubran mientras voy al balcón. Después bajen a la sala de conciertos. Gracias a Dios. Es Kelsu, está bien. ¡Broni en el cielo! 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 ¡Ajá! coleccionables, coleccionables, le cojámoslo a mi no me he quedado con nada, solo hago mi trabajo ah, cajero con mis dos negros bueno, ya hemos explorado toda esta parte espero que se escuchara la audio más o menos sigamos avanzando ahora sí sala de conciertos, nos tocaba bajar sí o sí aquí es el hombre listo, vamos bien eso, arde, arde, arde eso, ahora sí subía a nivel genial vamos, era una explosiva a ver, a ver listo granadas ah, él es nuevo, miren ¿dónde está el otro? ah, ya está ah, no, mal hecho, mal hecho bueno a Ah, fue más fácil lo que esperaba, pero bueno, el BOOMENUS, el BOOMENUS. ¿Crees ser mejor que nosotros? ¿Pero qué derecho tiene que levantarnos? ¿Eh? Ahora nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte y vamos a usarlo. Me te traen mal. Traumatismo grave detrás. Ah, es nuevo. Agentes sin signos hospitales. Falta un poquito para... Bueno, tengo que empezar otra vez. No menos ahora exactamente. No menos ahora mismo. Un parafa. ¡Fuebellos! Tranquille, fuck the value! ¡Aplausos! ¡Turn dieagna! ¡Gracias! 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 Tenemos que salgan los otros. ¿Pueden salir por el frente? Es así. ¡Fuego detecta lo! A este sencillito. Cayó rápido. ¡Uf! A ver... Descarguemos a luz. Ahí se acabaron de iniciar. ¡Que no se cure! ¡Con una mierda! ¡Que no se cure! ¡Que no se cure! ¡Con una mierda! ¡Que no se cure! ¡Mira, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora es que falta ese y otro más Nero Hay más, hay más Ya lo tenemos Viste un gran trabajo, agente Regreso con orgulloso Solo podríamos hacer esto como equipo Ahora que tenemos a su estratega, los marginados quedarán desorganizados Y además, seguramente podremos sacar la información útil y secretiva Seguro que Kelso puede obligarlo a cooperar Así es algo interesante Tengo unas imágenes de los marginados para ti, por si te da curiosidades Scoria Bueno, reproduzcamos video ¿Estás bien? Ajá ¿Estás listo? Está bien Emma Lain sabrá de tu valentía Como todos Recuérdame, amigo Siempre, hermano ¡Deténganlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡M proszę Un grabación de audio de una hora. A ver si encontramos... No, acá ya hay más audios. Vamos a limpiar esto. En los videos se ve más espectacular la explosión del otro. Listo. Solucionado. Y entonces vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. Tenemos que hablar con este G6. Así que adiós. No miramos cuánto fue. ¿Cuál? No, no lo arreglamos más. Así está bien. Así que adiós. Y con las otras partes de inicio, pues más o menos una hora. Así que adiós, adiós.